Con todo el gusto del mundo vamos a complacer por acá y se los demás Traigo la escuela de un gran hombre a nuestros amigos, por acá los hijos del marrón Ahora, se escucha y suena con efecto expansivo La enviamos, la tenemos y es para ti, si no lo has hecho y derecho Traigo la escuela de un gran hombre, por respeto no dime el nombre Soy círculo en efecto y derecho, mi terapaco lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia, que Dios si tome la bendiga Nunca presumo lo que tengo, pues soy un mal de diabolengo Mi mano firme pa'l amigo, mi respeto es pa'l enemigo Jamás he sido mala gente, pero hay mucha gente corriente Hay que vivir, poseer historia, por acá se lleva al canta gloria Es bonito, loco y riquezas, sin que se suba la cabeza Pero es que a veces no es bonito, al poder hacerle un regalito En Cancún, en Puerto Vallareta, en Mazatlanta, en Alcata Al lado de mis camaradas, se ponen buenas las pisteadas Con los guarro, banda y norteño, le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de ser tranquila, trato de albar sin movilirlas Siempre al pendiente del trabajo, mi pal de igual nunca me rajo Pero primero es lo primero, son mis hijos cuando los quiero Aunque no soy hombre de rancho, me junto con Pepe y con Pancho Hay cerquita de Juliacán, donde seguido me verán En la tumba de mi compadre, que se encuentra con mi Dios Padre Claro que sí que vamos con todo el mundo, por acá para la gente que nos acompaña Desde Bato Pito, le enviamos y seguimos inviando a Casta Luz para la gente de Padre Aguato Gracias por ver el video Gracias por ver el video